Si me quieres, yo te quiero, y si no, ¿qué puedo hacer? El interés, por doquier, y no es juego, tú lo ves Si deseamos, algo a cambio, una tranza hay que hacer En el lugar, en donde estés, piensa en esto, y así es Si oyes triste, te de estrés, aunque seas muy cortés En la vida, y así es, no hay salida pa' todos ser Todo el mundo, está al revés, y se mueve por interés Hay mucha envidia, en esta vida, que nos llega ya sin a él Hacen pachanga, pa' recabar, mucho regalo, de los que van Nada es sincero, es vanidad, son los contados, que no quieren nada En la vida, voltea pa' atrás, nada ha cambiado Todo es igual, lo que nos queda, es no rajar Ni acobardarnos, eso jamás Hacen pachanga, pa' recabar, muchos regalos, de los que van Nada es sincero, es vanidad, son los contados, que no quieren nada Y esa es la vida, voltea pa' atrás, nada ha cambiado Todo es igual, lo que nos queda, es no rajar Ni acobardarnos, eso jamás La vanidad está infiltrada en todas las familias de la sociedad Por eso yo digo que la austeridad trae tranquilidad Solo así, solo así, viviremos, viviremos en paz La austeridad trae tranquilidad, recuerden esto